Nunca broco otra vez, ahora me hablan de usted Tom Periño Moet, putas en el chalet Cenas en el jacuzzi, zapafresa ese pussy Que hoy con chándales tu sí, ya no me enfado, tú sí Me siento G.C.J., puchito joven rey Pa' los que saben, mi pinche amor de ley Voy detrás del millón, estuve abajo y ya no Guarda amor por mis hands, Ajecetis a la El sudor me trajo aquí, que le jodan al bling Lo llevo pa' quemarlo, es la vida que elegí El sudor me trajo aquí, que le jodan al bling Lo llevo pa' quemarlo, es la vida que elegí Hey yo, somos la cara del bloque, superstar money Ganó rocker, si tu baby me tira en los come Porque tengo muchos toques, nigga, crack Hacia atrás, autotuneado, mucho swag Para mí esta vida es normal, camerino y putas de mal Tengo más honey, tengo los fones Tengo la droga en todos los cajones Tengo mi gang, cabrón, que te jode Trae a tu ma y ve cómo se pone Gasto mi money, rompo corazones La que me gusta la llevo a la party Quiero millones, Nike me rune Brillen los dientes y los cadenones Party del 2000, con las ruedas brillando Donde sea, con Whitey, todo bien exagerado Siempre bien clean, con el carro combinado Hacia atrás, autotuneado, mucho swag Mira quién viene, ADM a N Tu click que teme, solo meme Cuando la moto queme, arriba del meme Homie, créeme, tu bitch quiere seme 4XL igual que el M Con el Mercedes, porque aún el 7 Por la cheve, el Mavic webe El Mavic webe Igual que la vaga azul La conecta, no es el tour Brinque, brinque, no es parkour Ya no hay botedilla, cool Aquí, en el, sucio, con los, mi hasta, la, la, la No, toda mi click aprendida Desde Houston, este lane Pero ando en Mazatlan Que estas, mi chisieres, yay Sobre tuve, córrele Vete por el boulevard Ponte un corrido, homie O si no, algo de trap Ah ¿Al? ¿Al? Gracias.